Y una duda, señorías de Vox, si el Partido Popular es lo mismo que el PSOE, ¿qué hacen ustedes gobernando con el PSOE en cinco comunidades y en 107 ayuntamientos? Pero ahora bien, señor Bolaños, comparar es comprender. Fíjese ese ultra-bascal. ¿Ha secuestrado a alguien? Otegi. ¿Ha jaleado el terrorismo desde un periódico? A Ispurua. ¿Lleva asesinos en sus listas? Bildu. ¿Ha dado un golpe de Estado? Esquerra y Junts. ¿Ha sido condenado por sedición y malversación? Junqueras. ¿Es un prófugo de la justicia? Puchemont. ¿Ha celebrado una masacre terrorista, violaciones de niñas incluidas? Rego. ¿Ha vertido consignas no de antisemitas, sino directamente genocidas? Díaz. ¿Ejarce de impúdico apologista de un narcodictador belbivariano? Zapatero. ¿Ha simulado disparar a un rival desde su escaño? ¿Qué afición en más Madrid? Ya llevan dos. ¿Violencia política, señor Bolaños? La que sus socios practican y ustedes legitiman a cambio de sus votos. Piénselo, no hay modalidad del crimen que no hayan favorecido malversadores, iriciosos, agresores sexuales, terroristas y ahora también jamás jutíes y talibanes. Al lado de la internacional sanchista, el señor Abascal es un lobo desdentado y la señora Melónica Perusita Roja. Ahora bien, señor Bolaños, en usted y en su legendaria capacidad jurídica confiamos. Estamos seguros de que mañana mismo ampliará la ley de amnistía para incluir no solo a los presos de ETA, como exige Otegui, sino también a la cúpula de jamás y la totalidad de los talibanes. Así, todos dejarán de ser delincuentes y quedará definitivamente apuntalada la luminosa mayoría de progreso, otro tsunami democrático versión global. Para que me entienda ahora recto y despacito, señor ministro para la impunidad, non plus ultra.